Loco Papá que a mi me quitaron el otro franco Mira eso WTF, viste que lago Vamos allá, vamos allá Vamos Savanti Vamos Savanti, vamos a tirar ganada de una vez Vamos esto, vamos esto Que lago WTF Me dien para abajo, mandaje A mi me están lanzando granada Ah, pero tu crees que yo soy que? A mi tambien me dien para abajo Desachero, con un fucking fan Pero mate a uno, mate a uno y tu no ha matado ni la que Mira que limpio Ay, ahí va Ey, guía Ay, mi madre Mira eso Que es esto? No, 3, viste Claro que van a ganar Ahí hay un franco, loco Ahí hay un franco, loco Con quien es que tu vas a hablar, loco Con el enemigo El la, el la Volvió Volvió, volvió No se salva uno del lag No se salva Eh, franco, es franco Mira eso Mate a franco Bueno, mate a uno de los franco, pero el otro me mato Hay como 3 francos Es que no me juro No, no, no No, no Ay, uno que esta a la izquierda A ver, maten a ese hijo Su maldita madre Ahí Yo voy a tener que franquear Yo voy a llegar acá Ahí uno por dentro, a la derecha Yo voy a franquear, loco Eh, papá que a mi me quitaron el otro franco Mira eso, what the fuck, viste que lago No solamente que lago Ay mi madre, que pena No, en esta vuelta no están dando una pena, es un malo No están cingando en esta vuelta Vale que le va a subir, tiene un armado Vean, cuida con mi franco, señores Va a ver que hay franco tirador, hay que hacer algo con ti Déjame equipar el franco Ay, franco tirador, no, loco Hay uno es su maldita madre, que tienen un arma Eh, eh, baby, ve acá donde mi Ve acá donde mi A la derecha estoy yo Voy para allá, voy para allá Ajá, qué pasó? Agáñate ahí pegado de la caja Ajá, qué pasó? Ya no, no se puede Como que no se puede? Mira como yo subí a la caja Ya no puedo Ya no puedo Y como tú subí a la caja? Vaya negra Porque quítense de la caja porque no nos cobran No hay forma No hay forma No hay forma Ya que ustedes nos cubren, loco, no hacen nada Mira, mira, mira que crees, tío Sí El equipazo de nuestro Joder Esparo en la cabeza Atrás, atrás señores ¡Diablo! ¡Fuckin chero! De ese tigre a esa torre lo que es que hay ¡Arriba está el franco! Ah, es que uno trata de matar a uno y viene otro por detrás también Y ustedes muy felices, todo el mundo por el mismo lado ¡Fuckin chero! ¡Fuckin chero! ¡Hay uno arriba! ¡En el medio! ¡En la caseta! ¡Disparo en la cabeza! ¡Se fue! ¡Diablo! ¡Mate a ese maldito! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahora que ellos tienen más 6, más 7, más 8! mira como usted esta arma doradita y usted se ha matado nada mas de ver el arma de ellos nada mas mire y ya mas hay dos mas mire en la me trata de matar boli y viene el otro diablo que sal salo aqui si no dien duris Es que las amas de yo tan buenas